Hola, ¿cómo están? Hoy todo el mundo comparte historias. Y yo también quiero compartir una con ustedes, la de Mercedes-Benz. Pero sé que hay datos que seguro ya conocen. Como que hace 135 años creamos el primer automóvil, inventamos el ABS, el AeroVac, o que somos sinónimos de innovación y excelencia en todo el mundo. Lo que les quiero recordar es que desde hace 70 años, toda esa historia también se escribe acá, desde Argentina. Bienvenidos al Centro Industrial Juan Manuel Fangio, la primer planta de Mercedes-Benz fuera de Alemania. Recorrámosla juntos. Acá empezaron a producirse los primeros camiones y colectivos. Y también autos emblemáticos, como el 170, la hormiga negra, furor entre los taxistas de la época. Los 11-14, en subversiones para camiones y buses, también se encendían por primera vez en nuestra planta, para llegar a todas las calles y rutas del país, convirtiéndose primero en éxito de ventas y después en mito. Un mito tan imparable como el del Únimo, que, desde esta misma planta, atravesó todas las fronteras del mundo. Siempre pensando en avanzar, en mejorar el transporte y la distribución, en construir el futuro. Década tras década, la planta se fue ampliando y perfeccionando cada uno de los productos y servicios. A principios de los 80, se comenzaron a producir los motores OH para buses, en reemplazo de los motores delanteros, y rápidamente fueron un suceso que sigue poniendo en movimiento a millones de argentinos hasta el día de hoy. Llegamos a 1996, un año muy especial. Empezamos a producir la Sprinter, que hoy celebra 25 años, con más de 350 mil unidades producidas y exportadas a más de 50 países, cumpliendo los más exigentes estándares de calidad. De la producción de las distintas versiones de Sprinter, incorporamos la de los camiones nacionales a Chelo y a Teo, un motivo más de orgullo para nuestra planta y para todos nosotros. Porque llevamos producidos más de medio millón de vehículos, a los que se suman todos los modelos Mercedes-Benz que importamos de camiones, automóviles y los deportivos AMG. También se suman nuevos desafíos y servicios, como los de Reman, nuestra línea de remanufacturación de cajas y motores con piezas originales, que busca bajar los costos del cliente sin comprometer la calidad probada y comprobada de Mercedes-Benz. Pero nuestra historia en Argentina es todavía más grande que esta planta, porque tenemos la red de concesionarios y talleres oficiales de vehículos comerciales más extensa del país, con 63 sucursales en las que se comercializan nuestros automóviles, vans, camiones y buses y se brinda el más exigente servicio del postvento. También hicimos realidad el nuevo Training Center, un proyecto con la última tecnología que ofrece servicios a nuestra red y a los distribuidores de vans de toda Latinoamérica. Único en el mundo con instructores 100% certificados en los estándares de capacitación Dyna. Esta historia sigue avanzando, gracias a cada uno de nuestros clientes en todo el país. Porque además de elegir manejar un Mercedes y seguir confiando año tras año en nuestro compromiso con la excelencia, comparten con nosotros ese sentimiento que mantiene más viva que nunca la pasión por nuestra marca. Y también gracias a los más de 2.500 empleados que formamos la familia de Mercedes-Benz en Argentina. Y que desde siempre, somos el motor de la producción y el crecimiento. Somos la tecnología que está adelante. Somos la innovación que lidera un movimiento más sustentable. Somos el camino a seguir. Porque somos el futuro. Desde hace 70 años. Gracias. 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 Gracias.